Arreglamos la casa, la casa, la casa Arreglamos la casa y la hacemos como nueva Necesitamos tiempo, hay mucho que hacer Necesitamos ayuda, comenzamos tú y yo Arreglamos la casa y la hacemos como nueva Esta casa no es perfecta, pero es bella para mí Todavía es mi casa, solo quiero estar aquí La haremos aún mejor si hacemos nuestras partes Lo esperamos para comenzar Arreglamos la casa, la casa, la casa Arreglamos la casa y la hacemos como nueva Cambia la ventana rota, arregla el techo, descapa la tina Pinta la puerta y cuando esté seca Todos serán bienvenidos El mundo no es perfecto, pero bello para mí Todavía es mi casa, solo quiero estar aquí Lo haremos aún mejor si hacemos nuestras partes No esperamos para comenzar Arreglamos el mundo, el mundo, el mundo Arreglamos el mundo y lo hacemos como nuevo Necesitamos tiempo, hay mucho que hacer Necesitamos ayuda, comenzamos tú y yo Arreglamos el mundo y lo hacemos como nuevo Sorrantes del mundo, el mundo y lo hacemos como nuevo